se llama el palo es un programa para utilizar el palo dentro de todos los partidos, el remoto, como se debe armar el palo como se debe armar la caja, como se debe armar el contenido dentro de la caja entonces ¿Ustedes ya están haciendo? no, no, eso ya está el charco de portugués con la cera pues nos dio la página para que lo bajáramos como se debe armar el barco es un complemento pero ahí tiene que buscar es el barco lo que vamos a ver lo que estamos de las demás es el remoto de remodelado y luego tiene 3 prellazos uno, que es el empaque primario y es como se hace la caja y segundo de la caja, la caja como se embala en el, la embala en la estiva y ya